Buenos días alumnos de tercero y secundaria, vamos a continuar con la clase de polígonos, vamos a calcular el total de diagonales de un icoságono. Primero, icoságono, chicos, este tema no es tan difícil, la icoságono viene de 20 lados, o sea, n vale 20, no es necesario poner 20 lados, n vale 20 nada más, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es la fórmula del total de diagonales? Entonces, algunos libros le ponen d y otros libros le ponen dt, de diagonales totales, es n por n menos 3 sobre 2, ¿está bien? Y en vez de n, ¿qué reemplazamos? En vez de n ponen 20, nada más, es muy simple, diagonales totales serían 20 por 20 menos 3 sobre 2. Sácale mi tal 2, que es 1 con 20, que es 10. Cuando tengas un 10 ya no simplifiques, ¿ya? Diagonales totales sería ¿cuánto? 10 por 20 menos 3, que es 17. ¿Y cuánto es 10 por 17? 170. Entonces, en el problema número 6 salen 170 diagonales. Diagonales totales serían 170. ¿Ya está? Se acabó el primer problema. Problema número 7. Me piden allá la medida del ángulo interior de un polígono equiángulo que tiene 35 diagonales. Equiángulo quiere decir que todos sus ángulos son iguales, por eso que te piden uno, ¿sí? Si no fueran iguales no te pidieron uno de ellos. Ya me dan de datos esto. El número de diagonales dicen que es 35. Ya está. Miren, tomen atención. Si el número de diagonales vale 35, chicos, ¿cuál es la fórmula para hallar el número de diagonales? Ustedes lo tienen en su cuaderno, en la clase pasada les dio una teoría. Acá es 35. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Eso dicen que vale 35. El 2 pasa a multiplicar al 35. 2 por 35 sería 70. O sea, n por n menos 3 vale 70. Si desean, tantean acá. Vamos a multiplicar para aprender a hacer cuadráticas. n por n no es 2n, es n cuadrado. n por 3 es 3n, igual a 70. Las cuadráticas se hayan trayendo todo para un lado, ¿sí? Vamos a hacerlo por aquí, miren. Sería n cuadrado menos 3n. El 70, pásalo a restar, sería menos 70 igual a 0. Hacemos el método del aspa. Sería n por n y 7 por 10. Negativo. Uno tiene que ser negativo, pero como al medio sale negativo, sería así. Y ya está. Tenemos que comprobar, chicos, a 7n positivo, y acá sería menos 10n. 7 menos 10, me sale menos 7, perdón, menos 3n, ¿no? ¿Y me sale lo del medio o no? Sí, me sale lo del medio. Entonces está comprobado el método del aspa. Está muy bien. Miren. Se pone de frente. n menos, n más 7 por n menos 10. n menos 10, o n menos 10 por n más 7, da lo mismo. Se iguala a 0 cada uno, ¿está bien? A n más 7 lo igualan a 0. O, ese símbolo de O, o n menos 10 vale 0. De acá el n me sale menos 7, y de acá el n me sale 10. 10. No puede ser negativo porque es el número de lados. Haya la medida del ángulo interior. Ojo, no acaba el problema. Recién he hallado el número de lados de ese polígono. ¿Cuántos lados tiene? 10. Pero me piden el número de, perdón, la medida de un ángulo interior. Si yo tengo que el polígono tiene 10 lados, yo puedo hallar cualquier cosa de él. Piden ángulo interior 1 nada más, no suma. La fórmula de ángulo interior es 360 sobre n. Pero en este caso sería 360 sobre 10, porque n vale 10. Y 360 sobre 10 sería 36 grados. Entonces el ángulo interior de ese polígono vale 36. ¿Está bien chicos o no? A ver, me piden el ángulo. Ah, ángulo interior chicos. Yo estoy hallando ángulo central. O ángulo exterior. ¿Se dieron cuenta? Vamos a cambiar la fórmula ya. El problema es tomar la fórmula. La fórmula del ángulo interior sería así. Solo 1 sería 180 por n menos 2 sobre n. Pero en vez de n ponemos 10. Sería 180 por 10 menos 2 que es 8 sobre 10. Se va un 0 con un 0 y me queda 18 por 8. Por lo tanto el ángulo interior sería 8 por 8 me da 64. 8 por 1, 8 más 6, 14. 144 grados. Ya está. Problema número 8. En un polígono se cumple que la diferencia entre la mitad del cuadrado del número de lados y el número de diagonales es igual a 6. A ver, vamos a ver. Dice diferencia. Tiene que haber un menos. Una resta. Entre la mitad del cuadrado del número de lados. La mitad del cuadrado del número de lados. O sea, el número de lados, su mitad. Y el número de diagonales, y el número de diagonales dicen que es igual a 6. Ahí está, chicos. A ver, de nuevo. La mitad del cuadrado del número de lados con el número de diagonales es 6. Ponemos la fórmula ahí. La fórmula de diagonales, ¿cuál era? n por n menos 3 sobre 2. Y eso es igual a 6. Son homogéneas, ¿no? Sale un solo 2. Perdón. Salve un solo 2. Y se hace lo que dice arriba. n cuadrado menos n por n menos 3. Seguimos por aquí. n cuadrado. Vamos a pasar a multiplicar menos por más menos n por n, n cuadrado. Uy, se va la cuadrática. Menos por menos más n por 3 es 3n. El 2 pasa a multiplicar al 6. 2 por 6 me da 12. Se van los cuadrados. Me queda que 3n es igual a 12. El 3 pasa a dividir, me queda 12 sobre 3. O sea que n vale 4. Pero me piden cuántos lados tiene el polígono. Cuatro lados. Pues de qué polígono se trata. Es un cuadrilátero, ¿no? Pregunta número 9. Los ángulos internos de un pentágono convexo tienen por medidas números consecutivos expresados en grados hexagesimales. Haya la medida del menor ángulo. Vamos a dibujar nuestro pentágono, ¿ya? ¿Cuántos lados tiene? Cinco. Vamos a dibujar. Cinco lados. Normalmente al pentágono uno se le dibuja así. Ahí está. Tiene cinco ángulos que son consecutivos. Números consecutivos. Ah, si son números consecutivos, ya póngase que uno vale x grados. El otro vale x más 1. El otro vale x más 2. El otro vale x más 3. Y el otro vale x más 4. ¿Está bien? Ya tengo los cinco ángulos. Ahí está lo que me decían. ¿Y ahora qué se hace? Si tengo los ángulos internos, aprovechen la suma de ángulos internos. N, ¿cuánto vale para empezar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La suma de ángulos interiores sería 180, fórmula, por n menos 2. Suma de ángulos internos sería 180 por n vale 5. 5 menos 2 me da 3. 180 por 3. Pero yo puedo hallar la suma de ángulos internos mirando el gráfico. Sumen, pues, los ángulos, los cinco. Empezamos. x. x más 1. ¿Más quién? Más x más 2. Más x más 3. Y más x más 4. S es igual a 540. 180 por 3. 1, 2, 3, 4, 5 veces x. 4 más 3, 7, 8, 9, 10 más 10. Es 540. El 10 pasa a restar. Sale 530. El 5 pasa a dividir. ¿Está bien? ¿Entienden, muchachos? A ver de nuevo, miren. ¿Sí? 4, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Está bien? Pasa a dividir el 5. 530 entre 5. Y sale... 106. ¿No? 500 entre 5 es 100. Y 30 entre 5 es 6. 106. Piden. ¿Qué piden? Tengan cuidado con lo que piden, por favor. Lo que piden es la medida del menor ángulo. ¿Cuál es el menor ángulo? x. 106. ¿Ya está? Facilito. Ejercicio número 10. Dice. En un pentágono convexo A, B, C, D, E, la medida del ángulo A y el y es 30. Es 90, perdón. La medida del ángulo B es igual a la de C. Y medida del ángulo D también. Ya, creo que el gráfico es así. Miren. Tiene que haber dos noventas. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Después. Vamos a ponerlo así. Y así. Ahí está. Le ponemos así. A ver. Sería A, que es 90. E, que también es 90. Los dos son noventas. ¿Sí? D. A, y. Ah, pero espérense. Tiene que ir así, pues. A, B, C, D, E. Ya está. Él es 90 y 90. Pónganle su noventa ahí de una vez. Ya está. Y la medida del ángulo B también es igual, dice. La del ángulo B es igual a la del C, igual a la del D. Estos tres ángulos son iguales. Acá le ponemos alfa. A él le ponemos alfa. Y él también sería alfa. Ya está. Y ahora podemos hallar alfa, chicos. Miren. La suma de todos los ángulos internos, ¿cuánto valen? Es 1, 2, 3, 4, 5 lados. N vale 5. Vamos a ponerlo por aquí. N vale 5. Entonces, la suma de ángulos interiores. Suma de ángulos interiores será siempre 180 por N menos 2. No 1. Así es. 1 es sobre N. Suma de ángulos internos o interiores sería 180 por 5 menos 2. Queda 3. 540. ¿Está bien? O sea que todo esto vale 540. ¿Quién es 540? 90. Vamos a ponerlo por acá para que se vean. 90 más 90. más alfa, más alfa, más alfa, más alfa, más 3. Alfa. Ese es 540. 90 más 90 es 180. Pasa a restar 540 menos 180. 360. ¿Está bien? ¿Cuánto vale alfa entonces? Pasa a dividir el 6. Alfa vale 120. Y ya está. Ahí está, chicos. Pero ahora, ¿de qué me sirve? Ah, miren, él vale 120. ¿Qué tal si lo alargo, muchachos, por aquí? Vamos a hacerlo así con esto, ¿ya? Para que se vea mejor. ¿Qué tal si lo alargo por aquí? Y alargo por aquí. Y cierro. ¿Por qué me conviene hacer eso? ¿Por qué este ángulo vale 120? Y si él vale 120, su suplemento sería 60. Si él vale 120, lo que le falta para 180 sería 60. Y se forma un triángulo de 60 y 60. Y si él vale 60 y él vale 60, para 180 también le vale 60. ¿Se dan cuenta? Se forma un triángulo equilátero ahí. ¿Y qué se hace ahí? A ver, vamos a ver. Hay datos que le hemos puesto, ¿eh? BC más CD es 12. BC más CD. A él, póngale A. Vamos a poner un valor. ABC, póngale A. Y ACD, póngale B. Dato sería que A más B vale 12. Ese es el dato del problema. Que A más B vale 12. ¿Está bien? Ya, ahí te queda. Pero él es equilátero. Miren. Él es equilátero, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver. Sigamos. Vamos a ver. Por aquí. Triángulo. Ah, no le hemos puesto un punto. Ahí se prolonga, ¿no? Ahí vamos a ver, miren. Vamos a ver aquí. Triángulo. D, C. Vamos a poner de P. Es equilátero. ¿Y qué se cumple que es equilátero? Entonces, todos los lados son iguales. ACD, le voy a decir que es igual a CP, igual a DP. Y ese es igual a B. Todos los lados valen B. Si él es B, él es B y él es B. ¿Está bien? Pero ambos le valen 12. O sea, él vale 12. ¿Está bien? ¿Qué tal si le trazo la altura por aquí? Vamos a llamarle BH. No te olvides que lo que te piden es el de aquí, que sería E. Veamos, llamarle X. Como se forma un rectángulo, 90-90, él también vale X. Miren, miren este triángulo que se forma. Lo voy a dibujar por aquí. Se forma este triangulito de acá. Ahora, ahorita lo voy a señalar. H, B, P. Este ángulo vale 60. Acá está X. ¿Sí? Y acá está A más B, que vale 12. Se acabó, ya saben cuánto vale X, ¿no? A 60 se lo pone X. Pero a 60 se lo pone K raíz de 3. Es lo que quiero hallar. ¿Cuál es el dato? Se empieza con el dato. Debía empezar con el dato. Disculpen, chicos. ¿Sí? Se empieza con el dato. ¿Cuál es el dato? Que la hipotenusa vale 12. Al frente 90 vale 12. Pero la hipotenusa en el triángulo de 30 y 60 vale 2K. O sea que 2K vale 12, K vale 6. Y al frente 60 está K raíz de 3. Y eso vendría a ser X. O sea que X vale 6 raíz de 3. Y se acabó ese ejercicio. Y se acabó ese ejercicio.